Joseph Stalin, el terror rojo, uno de los mayores genocidas y tiranos de la historia de la humanidad, que mandó a decenas de millones de personas a muerte en los campos de concentración o mejor conocidos como gulags en su caso. El hombre el cual si sospechaba en lo más mínimo de tu lealtad, te mandaba a una muerte segura. Sin duda alguna un hueso duro de roer y un hombre difícil de impresionar. Pero hubo un hombre que no solo logró impresionar a Stalin, sino que logró ganarse su respeto e incluso logró atemorizarlo. Y ustedes se preguntarán, ¿quién fue este hombre lo bastante duro como para intimidar a uno de los mayores genocidas de la historia? Pues ese hombre fue el mariscal de Yugoslavia, Joseph Brostito. Yugoslavia era un país socialista, pero era un país que a la cabeza de Joseph Brostito había decidido que no quería recibir órdenes ni de Estados Unidos ni de Moscú. El propio Joseph Brost dijo que quería desarrollar su propio modelo de socialismo, lo cual no fue para nada del agrado de Stalin que Yugoslavia no decidiera seguir órdenes directas de él, por lo que intentó en numerosas ocasiones asesinar a su líder. Pero después de varios intentos, Tito le envió una carta a Stalin, el cual conservó hasta el día de su muerte, la cual decía lo siguiente. Me has enviado a tres hombres para intentar asesinarme, si me envías un cuarto te prometo que yo te enviaré a alguien que no fallará. Desde ese momento Stalin no volvió a intentar matar a Tito, y esa carta fue de las pocas pertenencias que se encontró a la muerte del líder soviético. ¿Ustedes qué opinan de este personaje? ¿Les gustaría conocer más de Joseph Brostito? ¿Qué opinan de este personaje?